Ha llegado el verano, está el sol en todo su apogeo y no sabes cómo pinarte ni maquillarte para estos calores así que te traigo esta opción, es algo muy sencillo, muy fácil y te prometo que en 15 minutos estás lista en la mañana como siempre ando a las prisas, que raro, con el cabello húmedo voy a dividir por la parte de enfrente, en medio exactamente de mi cabeza y por atrás no tiene que ser perfecto, solamente tomo dos secciones la primera la aseguro con una liguita para que no me vaya a estorbar al momento que voy a hacer el trenzado ahora de mi lado izquierdo voy a empezar trenzando, voy a hacer la trenza, ya saben son tres secciones y voy cruzando la de la orilla para en medio, de la orilla izquierda para en medio pero aquí lo importante es que si está cerca de tu cara es en el único lugar donde vas a tomar sección nueva entonces en esta ocasión como estoy peinando mi lado izquierdo, hago las tres secciones la parte de arriba la paso para en medio, la parte de abajo que está pegado a mi rostro tomo una sección la anexo y lo paso para en medio, como si fuera una trenza normal de arriba no tomo nada y de abajo voy tomando sección si tú te fijas se va haciendo como una cunita, lo voy a hacer toda la sección pero la voy a ir trenzando hacia el lado contrario no la voy a hacer hacia abajo sino como haciendo la cunita pues si es una cunita, una U la voy a terminar todo, tomar las secciones solamente de la parte de abajo y la aseguro con una liga ya que hice esto suelto la otra sección y voy a empezar igual voy a hacer mi trenza de tres cabos y voy a hacer la parte de arriba, no tomo nada y en la parte de abajo voy tomando secciones voy a hacer como te digo una cunita solamente voy a agarrar de la parte de abajo y lo voy a terminar hasta el lado contrario y lo aseguro con una liga ya que hice esto tengo mis dos trencitas y voy a pasarla una por encima de la otra si te fijas la del lado izquierdo la paso por arriba y la de la derecha también por arriba en el lado contrario lo voy a asegurar primero del centro, pongo el incaíble y luego como que lo meto en medio meto la puntita y luego lo hago como al sentido contrario trato de asegurarlo donde haya más volumen, es donde necesitas más incaíbles ya que aseguraste muy bien en la parte de en medio como te digo te queda cunita en los lados lo que vas a hacer es esconder la parte final de la trenza y luego le pones un incaíble o un pasador o un bobby pin lo vas checando obviamente según el espejo ahí si se fijan lo meto en medio o en la cunita que queda en el espacio y lo aseguro con un incaíble y hola ya está mi peinado super padre para el verano porque no voy a traer el cabello aquí encima y se ve muy muy padre ahorita las trenzas enseguida en mi rostro nada más apliqué una BB cream que ya saben que la BB cream es como que lo máximo de lo máximo es crema, protector solar, tiene color, etc, etc y como es día de mucho calor no quiero traer una base muy pesada solamente tomo mi corrector y corrijo cualquier marquita ya saben que si las espinillitas, que si un granito, que si las ojeras, que si una cicatriz solamente en esos detallitos lo voy a poner inclusive en mis párpados porque yo como quiera medio se me notan las venitas entonces todo eso hago ya que lo difumine muy bien con mi dedo voy a sellarlo con mi polvo como te digo, no uso el maquillaje líquido porque si no es muy pesado con el calor se te derrite, etc, etc entonces solamente con el polvo sello muy bien donde haya quedado el corrector y lo que me haya quedado en la brocha solamente lo voy a difuminar muy bien en todo el rostro hasta el cuello no se olviden del cuello porque a pesar de que nada más es polvo si se nota ahora un delineador líquido yo elegí este en plumón es de Revlon que es de Colorstay pero tú puedes elegir cualquier delineador el que tú gustes pero obviamente que sea prueba de agua para que el calor no te vaya a estresar y que se te derrita el delineado y te manchen los párpados y ¡ay no! mucha tragedia ahora voy a seguir con mi rimel obviamente de preferencia que sea uno a prueba de agua o hay unos que no son a prueba de agua y duran mucho entonces lo eliges en cuestión de mejillas y labios utilicé ese bálsamo me encantó porque es tono rosadito lo vas poniendo poco a poco lo difuminas en las mejillas y te da como que nada más el rubor natural y ese mismo bálsamo lo coloqué en mis labios dando un ligero tono rosadito muy casual y muy tenue para el verano y ahora sí listas para disfrutar un día de extremado calor espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana bye bye ya conoces el canal de arte visual es el canal de mis amigos Coco y Chelo en él encontrarás grandes manualidades y trabajos súper creativos chécalo el link te lo dejo en la cajita de descripción o si no dale click aquí en la pantalla y ve y suscríbete chau chau